¡Hola! ¿Ya estás lista para iniciar este día? Seguramente que sí, pero gracias por estar con nosotros también, para que juntas podamos estudiar la devoción matutina Jardines del Alma. Hoy ya estamos a día jueves 19 de marzo, y vamos a estudiar esta reflexión que nos envía Lidia de Gómez, la cual lleva como título, Dios está siempre a tu lado, primera parte. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios obra siempre en nuestras vidas en una forma maravillosa, aun cuando en el momento de prueba no lo entendamos. A mi hijo Jonathan le diagnosticaron un cáncer agresivo, y muy avanzado a la edad de 21 años. En base a los análisis, el médico nos informó que, de no ser por un milagro, no había esperanza de vida. Esa mañana, después de la visita al médico, salimos del consultorio y nos sentamos debajo de un árbol, fuera del hospital oncológico. Allí, Jonathan llorando expresó su sentir, Mamá, me voy a morir, yo sé lo que tengo, lo único que me preocupa es que tú y mi papá van a sufrir mucho, pero por otro lado, estoy seguro de que Dios está permitiendo esto porque quiere salvarme. Me está dando la oportunidad de prepararme para ir al cielo. Jonathan sabía que nosotros sufriríamos su ausencia, y eso era lo que lo entristecía. En reiteradas ocasiones, mencionó que él quería ser salvo, y que, si esta era la manera, lo aceptaba. No sabíamos de qué lo estaría librando nuestro Señor. Durante los 14 meses que duró esa prueba, Jonathan sintió la dirección y la protección divina. Sabía que no estaba solo, que contaba con el apoyo y el amor de su familia, de sus amigos, de los hermanos de iglesia, y sobre todo, de su Padre Celestial. Muchas veces vimos las grandes bendiciones del Señor. Una de esas ocasiones fue cuando viajamos a los Estados Unidos en busca de ayuda médica. Dios proveyó los recursos económicos para el viaje, para la estadía de Jonathan en un hospital naturista de Seat, Washington, y para nuestro hospedaje. Familiares y hermanos de iglesia nos ayudaron desinteresadamente. Jonathan estuvo durante meses recluido en ese hospital, lejos de la familia, pero con la confianza de que contaba con la compañía divina las 24 horas del día. Dios tenía un plan para Johnny, como tiene un plan para ti, porque lo que el Señor hace en nuestra vida lo finaliza en forma perfecta, si se lo permitimos. Por eso, en este día, confíale todas tus penas, angustias y tristezas. Él estará a tu lado siempre. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias, Señor, también por recordarnos que siempre estás a nuestro lado, aún en los momentos de angustia y de tristeza. Queremos poner en tus manos, Señor, todas nuestras penas, todas nuestras angustias que están, estamos teniendo en nuestra vida, que nos puedas dar la confianza y la certeza de que no estamos solas, sino que siempre estás a nuestro lado. En Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, y recuerda que no hay que temer, pues Dios está con nosotros. Tampoco desmayemos, porque Dios es quien nos da las fuerzas para seguir adelante. Yo te espero el día de mañana. Visita nuestras webs www.reflexionesmatinales.com y www.meditacionesmatinales.com www.reflexionesmatinales.com www.reflexionesmatinales.com